¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver si te cansado eso... Cansa, a ver si... Ya no estoy con más, pero está... No, no, no... ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.